El amor de un azareno ¿Quién iba a creerlo? Que al abrir sus brazos y morir en la cruz Cambiaría el mundo de hoy Y daría razón al corazón ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creer que por amor se entregarían todos? ¿Quién iba a creer que su amor traería esperanza al mundo? ¿Quién iba a creer que solo él al entregarse Sería el sacrificio perfecto Que traería paz al corazón ¿Quién iba a creerlo? Él nunca publicó un libro Pero provoca que miles publiquen sus hechos Nunca grabó un disco Pero ha sido el nombre más usado en canciones Los nombres de artistas y reyes Filósofos y presidentes Pasarán de moda Pero no el nombre más usado en canciones Pero no el nombre santo de Jesús ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creer que por amor se entregarían todos? ¿Quién iba a creer que su amor traería esperanza al mundo? ¿Quién iba a creer que solo él al entregarse Sería el sacrificio perfecto Que traería paz al corazón? ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creer que por amor se entregarían todos? ¿Quién iba a creer que su amor traería esperanza al mundo? ¿Quién iba a creer que solo él al entregarse Sería el sacrificio perfecto Que traería paz al corazón? ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creerlo?